la pensional y la constituyente de petro columna de santiago ángel rodríguez para la república para dónde va el presidente no lo sabemos nadie lo sabe el presidente habló por primera vez de la necesidad de que el país vaya hacia una asamblea nacional constituyente desde puerto rellena hace dos semanas luego en su semana de gira por córdoba sucre bolívar y antioquia petro modificó el término y migró hacia un proceso constituyente que nadie entiende nadie sabe qué significa y nadie ha logrado determinar quizás la pregunta más urgente es esto significa que el presidente se va a saltar el congreso la única forma en la que se puede convocar a una asamblea nacional constituyente es vía proyecto de acto legislativo en el congreso con revisión previa de forma de la corte constitucional y luego una votación de la tercera parte del censo electoral pero para un proceso constituyente nadie sabe en casa de nariño tampoco hay claridad sobre los tiempos y los términos de la idea del presidente algunos dicen que podría incluso ir más allá de 2026 y otros aseguran que es un globo de petro que no va a terminar en nada porque no tiene la fuerza política suficiente y tampoco las posibilidades electorales hay dos coyunturas importantes para entender la propuesta la reforma a la salud que está a punto de hundirse en la comisión séptima de senado y la reforma pensional que podría pasar en el congreso la salud no tiene consenso porque el ministerio desde la administración corcho se negó a realizar los cambios de las proposiciones de los partidos tradicionales la de pensiones tiene un camino opuesto está recoge consensos los ministros de hacienda y de trabajo parecen estar escuchando la sociedad civil y se han visto dispuestos a hacer sobre el debate de fondo si las cotizaciones deben ir desde los tres salarios mínimos mensuales a colpensiones o si puede ser 1 1,5 o 2 una fuente del partido de la u digo que estaríamos dispuestos si el gobierno pide tres nosotros 1,5 y que se ajusten 2 esto es importante porque lo que plantea el gobierno es que todas las cotizaciones a pensiones de trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos vayan directamente a colpensiones y después de tres a los fondos privados pero a su fondo se argumenta que si eso ocurre se siguen subsidiando grandes pensiones y además se eliminaría cerca del 80 por ciento de las cotizaciones a los privados lo que no dejaría sentido a ese modelo de mercado acabando lo de da la repos la presionada construyó josé antonio campo y tiene respaldo de respetados economistas que han sido críticos del gobierno como marco que explica bien el tema en su última columna para el espectador el presidente enfrenta entonces a una importante dualidad si el congreso no aprueba la de salud lo está bloqueando dice petro y hay que hacer un proceso constituyente pero si el congreso aprueba en consenso la reforma pensional que si la reforma pensional se aprueba con modificaciones esto dejaría por el piso la teoría del bloqueo el golpe blando y la necesidad de una constituyente y el gobierno se vería obligado a presentar de nuevo una reforma sensata a la salud que es lo que hacen los gobiernos serios democráticos y que tienen la capacidad de condenar sin bémoles a las autocracias y los regímenes autoritarios hasta ahora no hemos visto eso en petro pero veremos